La verdad que ansiosas esperando el encuentro, anuncian lindo día, así que estamos muy contentos por eso. Los chicos muy entusiasmados, nos preguntan cuántos días faltan, así que preparándonos con todos. ¿En qué va a consistir? ¿A qué hora va a comenzar, culminar y demás? ¿Ya tienen un poco organizado el sistema? Bueno, el encuentro empieza a 10 y media de la mañana y termina a las 13.30. Esta, contamos con un servicio de bufet para los chicos, los papás, para que vengan a compartir un lindo momento. Y bueno, invitados están todos los clubes de la asociación y algunos más que, bueno, invitamos nosotros por parte nuestra. Ceci, ¿esperan a qué cantidad de chicos y chicas, de niños aproximadamente, como decía Lucy, con la cantidad de clubes que tienen invitados? Sí, aproximadamente se presentan siempre 300 chicos más o menos, entre los 4 y los 12 años. Y ahí se van dividiendo en categorías, desde iniciación, donde hacen más que nada juegos, hasta la categoría sub-12, que ya empiezan a jugar en cancha de 6. Y va a haber dos canchas en el patio para que empiecen a hacer sus primeros partidos en cancha grande, digamos. ¿Acá disponibilidad en cuanto al espacio sobra? Sí, sí, por suerte sí. Bueno, obviamente si llueve se suspende porque solamente contaríamos con la parte interior. Pero sí, si hace lindo día, los más chiquititos juegan adentro del gimnasio y los más grandes juegan afuera. Y a veces en la calle también depende de la cantidad de clubes que se inscriban. Ya vienen participando, ¿no?, de otros encuentros similares. Pero, ¿qué representa para los chicos que lo hagan en condición de local? Bueno, la verdad que, como decías vos, sí tuvimos algunos encuentros. Este año no tuvimos mucha suerte con el tema del clima. Así, bueno, no tuvimos muchos como otros años. Pero, bueno, al ser local, como decís vos, los chicos invitan a todos sus amigos, a todos sus parientes, al abuelo, a la abuela, al tío. Vienen con los sillones y comparten un momento lindo. Además, bueno, como decís vos, que sea en tu lugar le da otro tinte. ¿Cómo se vienen preparando aquí los más chiquitos en estos entrenamientos o estos encuentros previos a lo que será el día domingo? Ellos quieren practicar más, ya quieren saber con quiénes van a jugar y demás. Sí, ya están todos practicando a full con el saque para poder ganar algún partido. Y, bueno, están todos, mirá, acá los tenés, Maxi, Renata, están todos entrenando a full. Acá Jonás, Maya, quieren salir todos en la tele ahora. Bueno, sí, entrenando todos como para llegar de la mejor manera al día domingo. ¿Hay para algunos chicos que es la primera vez que van a tener algún encuentro, como lo viven también? Sí, recién justo estamos en práctica y, bueno, venían los chicos a decirnos que estaban ansiosos, preocupados. Así que, bueno, también nosotros un poco ahora al finalizar la práctica los tranquilizamos un poco y les contamos más o menos cómo nos vamos a manejar. Al no ser competitivos, todos se van a llevar después un recuerdo de haber participado. Sí, se llevan premios todos. Aparte, siempre le decimos que lo importante es divertirse, pasar un rato con amigos, disfrutar. Y, bueno, si se gana mejor, pero si no, no hay problema. Es para divertirse. Bueno, reiteramos entonces la invitación para el domingo. Bueno, la invitación para el sábado de 10 y media a 13.30. Este año, como vos estás acostumbrada, Meli, siempre lo hacemos los domingos. Pero, bueno, este año por un tema de fechas y todo, se decidió por la asociación hacerlo un sábado. Así que los esperamos a todos. No cobramos entrada, obviamente. Y para, aunque sea, pasar a mirar y ver un poco cómo está el minivole de central y de la zona. ¡Gracias!